Editorial Corporativo de Medios de Comunización presenta Agradecemos la presencia de los invitados especiales que se encuentran con vosotros Se encuentra con vosotros el doctor pictólogo Gutiérrez Sáñez Excelentísimo gran doctor o director del Instituto Iberoamericano de Derechos Humanos y Ciencias Jurídicas Se encuentra con vosotros también la magistrada F. González Sampiel Excelentísima directora académica del Instituto Iberoamericano de Derechos Humanos y Ciencias Jurídicas Se encuentra también con nosotros el doctor Álvaro Francisco Dengadillo Primer gran instructor del Instituto Iberoamericano de Derechos Humanos y Ciencias Jurídicas Asimismo el doctor José López Obrina de Silva Segundo gran instructor del Instituto Iberoamericano de Derechos Humanos y Ciencias Jurídicas Gracias también a cada uno de los presentes quienes son líderes de varias organizaciones así también Ciudadanos dentro de este recito autoridades, medios de comunicación, profesores, público federal que nos acompañan en este importante evento Agradecemos también a los propietarios del salón que nos dieron la oportunidad de llevar actos protocolos en favor de la comunidad aguacatea por lo que vamos a solicitar un fuerte aplauso para dar inicio Pues muy buenas tardes tengan a todos ustedes El día de hoy, miércoles, el 6 de mayo del 2021 nos reunimos en el Salón Pátano de la Ciudad de Oaxaca de Juárez A través del Instituto Iberoamericano de Derechos Humanos y Ciencias Jurídicas con el objetivo de llevar a cabo el acto protocolario para el estudiador del doctorado por las causas de estudiantes le gustaría verificar al doctor doctor Hugo Gutiérrez Dalles excelentísimo gran doctor, director del Instituto Iberoamericano de Derechos Humanos y Ciencias Jurídicas Asimismo, damos la gran bienvenida a la maestra Brenda González Montiel quien es excelentísima directora académica del Instituto Iberoamericano de Derechos Humanos y Ciencias Jurídicas Asimismo, damos también la bienvenida al doctor Álvaro Francisco del Canello primer gran instructor del Instituto Iberoamericano de Derechos Humanos y Ciencias Jurídicas damos también la bienvenida al doctor Sergio Gutiérrez Silva quien es el segundo gran instructor del Instituto Iberoamericano de Derechos Humanos y Ciencias Jurídicas nos estamos unidos aquí con el objetivo de llevar a cabo el acto protocolario para la investidura del doctorado honoris causa al postulante teniente Manuel Pismán García candidato a obtener el grado de doctor honoris causa por treinta años de servicio en favor de la comunidad humana en materia de derechos humanos seguridad pública, prevención del delito, el momento de la cultura de la paz y su labor social al servicio de la patria solicitamos a los presentes darles seriedad a esta ceremonia por lo que necesitamos poner sus teléfonos en vibrador y no utilizar el whatsapp por favor tomamos así el palomón excelentísimos doctores nosotros unidos del seco y nuestro plato doctoral va a ahorrar el trabajo de aquellos hombres y mujeres que con sus esfuerzos de educación han avanzado actos de amor por la humanidad es un honor para nosotros recibir tan distinguido tiempo de la sociedad quien recibirá la máxima desea que otorga desde el Instituto Iberoamericano de Derechos Humanos y Ciencias Públicas excelentísimo doctor primero doctor podría dar apertura a los tratados del claustro doctoral con su venia siendo las trece horas con veinte minutos desde abiertos el 26 de mayo del 2021 encontrándonos en el punto genérico acordado me permito dar inicio a los trabajos de apertura con el objetivo de llevar a cabo el adjunto popular para la restructura del doctor Juan Luis Causa el postulante el presidente Manuel Guzmán García muchas gracias excelentísimo doctor excelentísimo doctor doctor nos podría decir que es un doctorado Juan Luis Causa con su venia excelentísimo doctor el doctorado doctor es un honorífico que se tome principalmente a personas que se han destacado por su labor en favor de la humanidad y que han contribuido con su trabajo al bien común y al desarrollo de su comunidad Juan muchas gracias excelentísimo doctor excelentísima directora académica podría decirnos si en este recinto se encuentra aprobada en la transfiguración al lado del doctor honoris causa del teniente Manuel Guzmán García con su venia excelentísimo con su gran con todo el doctor me permito informarle que el pasado diáltoles 28 de abril de la impulsos 2021 en la Ciudad de México en punto de las 18 horas en reunión del consejo de Pablo como máximo órgano de decisión se analizó la postulación del cárter a cual doctor Pablo no no estaba y este cumplió con todos los requisitos de los estatutos de nuestros clausos por lo que es que reconocer el trabajo que viene realizando el favor de la humanidad por más de treinta años asimismo excedentísimo gran doctor director se realizó la votación del consejo evaluador y la votación dio como resultado la votación de la humanidad de otros por lo que con su media me permitiré leer la obra de la 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 la de la de quien me permito proporcionar y hacer contar a ustedes la siguiente información. El querido Manuel González García nació desde Ciudad Juárez el 2 de julio de 1961. Su alma labor a su humanidad se reduce en tan solo algunas actividades que me permitieron compartir. Es expresado del Tecnológico Colegio Militar de México, integrado de la Federación de la Libertad Institucional, del año de 1976 a 1980, quien fue dedicado por una universidad del Ejército y Fuerza Aérea, condecorado con la insignia La Réplica del Sable San Martín, esto por su alto rendimiento académico en dicha institución. Cuenta con un diplomado en Historia Militar por la Academia Militar de West Point de los Estados Unidos de Norteamérica. Tiene también un diplomado en Historia Militar por la Academia, un diplomado en el curso de mando en la Escuela Superior de Guerra de la Secretaría de la Defensa Nacional de México. Es licenciado en Ciencias Policiales por el Servicio Técnico de Cooperación Internacional de la Policía Nacional de la República de Francia. Maestría en Seguridad Territorial y Seguridad Nacional por la Policía Nacional de la República de Israel. Diplomado en Terrorismo y Antiterrorismo por la Guardia Civil del Reino de España. Cuenta también con un diplomado más en Liderazgo Internacional por el Instituto Politécnico Nacional. Además del diplomado, don de mando por la Academia Militar de los Estados Unidos de West Point. Su amplia experiencia profesional se reduce tan solo en algunas pequeñas actividades que me permitiré ver. Director General de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Oaxaca. Ha sido también Director General de la Policía Auxiliar de Oaxaca, Industrial y Comercial también del Estado de Oaxaca. Además de desempeñar la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito en el Estado de Oaxaca. La Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal en el municipio de Oaxaca, Oaxaca, también ha estado a cargo del TNP de Ciudad. Ha sido Secretaria de Protección Ciudadana del Gobierno del Estado de Oaxaca. Subsecretaria de Seguridad Pública y Tránsito, Subdirector Administrativo del Centro Integral de Investigación para el Desarrollo Regional de Oaxaca del Instituto Politécnico Nacional. Presidente del Movimiento Alado por Oaxaca, Presidente de la Asociación Civil Ordenemos Oaxaca, Candidado Independiente para el Gobierno del Municipio de Oaxaca, actividad en la cual se desempeñó recientemente. Y sin duda alguna, ha valorado a esta comisión por su participación como Presidente de la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas desde el pasado mes de febrero de año 2018 en este Estado de Oaxaca. Además de participar en más de 40 cursos nacionales e internacionales sobre seguridad pública y liderazgo. Es igual que por su participación como Presidente de la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de Oaxaca. Solicito reposo la licenci tycker a este honor regalo superior y la comisión apuntariaL que se le otorgué el gravedad honoris causa al postulante aquí presente Teniente Manuel P МУЗЫКА y por la autoridad que nos confiere el Instituto Iberoamericano de Derechos Humanos y Ciencias Judíacas, nos permitimos otorgar el grado del doctor Odón y Caza al pendiente Manuel Econocional por lo que me permito solicitar doctores primero y segundo instructor preparar las asignas correspondientes que llevará de hoy adelante el nuevo doctor Odón y Caza excelentísimo doctor, primer instructor proceda a la colocación de la museta con el significado correspondiente subele excelentísimo doctor, doctor el presidente Manuel Guzmán García a causa de su vida esta museta conocido de energía con ella no solo sobresalgas sobre los demás significados sino que también como el manto de los grámpicos para que lo que veas el futuro y estés protegido y estés protegido por el charme en cuanto a la atención de la maldad y la dificultad muchas gracias excelentísimo doctor primer instructor excelentísimo doctor segundo instructor proceda a la colocación del primer con el certificado correspondiente excelentísimo excelentísimo doctor su venida excelentísimo doctor doctor teniente Manuel Guzmán García recibe este de repente con bóndida para que con él con él no solo sobresalgas con los demás en dignidad sino que también lo utilices como símbolo de sabiduría y puedas discernir entre el bien y el mal recuerda que a partir de ahora tus decisiones atraerán grandes consecuencias ya sea para bien o para mal por lo cierto porque siempre deberás caminar con la rectitud aferrarnos en todo momento a la barra de hierro que refleja el amor y la ayuda a los demás el doctor segundo instructor después del segundo gracias muchas gracias excelentísimo doctor segundo instructor excelentísima directora académica proceda a la colocación de la medalla con el certificado correo contigo con suena excelentísimo gran doctor doctor teniente Manuel Guzmán García recibe esta medalla para que con ella no solo sobresalga sobre los demás significados sino que también la utilices como símbolo del recetado del esfuerzo que has tenido que has tenido realizando durante todo el camino esta siempre te recordará que al final del camino trabajando con dedicación espero y sobre todo amor sobre la edad recibirás la gran recomendación de la vida es cuarentena de su momento muchas gracias excelentísima directora académica con la ley de este o de la ley de nuestro doctorado me permito también que el doctor Guzmán García reciba el libro de la ley como símbolo de perfección para que él encuentre los secretos de la sabiduría y nunca se olvide de la existencia de un solo Dios que todo lo ve y que todo lo ve así mismo le solicitamos al primer instructor entreguen los guantes blancos entreguen los guantes blancos como símbolo de la pobreza del año del año Muchas gracias a todos, doctora, para que me puedan ayudar a darle ya entrega del reconocimiento impreso del grado de doctor Rodríguez Causa que le otorga este honorable clausuroso, doctora. Si le pueden dar lista, por favor. Le vamos a pedir a la señora madre, el presidente, nos haga favor de pasar a la que reciba nuestra presentación de su hijo. El Instituto Iberoamericano de Derechos Humanos y Ciencias Jurídicas, en su claustro doctoral, honoris causa, en ceremonia solemne y en resolución del consejo doctoral, conforme a nuestros principios y estatutos, se ha acordado por unanimidad, otorgar el título honorífico del doctor honoris causa al teniente Manuel Guzmán García. Esto, en virtud de su esperado labor, por más de treinta años, en beneficio de los derechos humanos, la seguridad pública, la prevención del delito, el objeto a la cultura de la paz y su labor social a la transmisión de la ciudad de Oaxaca de Juárez, al fin de mayo del 20 de julio. Reciba este reconocimiento, honorífico y doctorado, honoris causa. Gracias. 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 ¿Deberá de revisar en su actuar? Con su venia, es el mismo gran doctor doctor. Sus deberes, en principio, de los doctores no dispausan, estarán siempre ligados a la hermandad, a la solidaridad, a la justicia, a la libertad y, sobre todo, a la lucha contra la verdad. Recordando siempre las palabras del verdadero de América, Simón Podíbal. La justicia es la reina de las virtudes americanas. Con ella, se sostiene la igualdad y la libertad. ¿De cuánto lo sentimos dando todos los doctores? Le agradezco, excelentísimo doctor Pimérez, doctor. Excelentísima directora académica, solicito a usted pueda, proceda a tomarle la protesta. La protesta de ley al nuevo doctor Honoris Cabo. Con su venia, excelentísimo gran doctor rector, por instrucciones de este honorable clausro doctoral, me permito tomarle la protesta de ley al nuevo doctor Honoris Cabo. Con su venia, excelentísimo gran doctor. Con su venia, excelentísimo gran doctor. Con su venia, excelentísimo gran doctor. Como doctor Honoris Cabo. Ante la sociedad, bajo los principios de solidaridad, respeto y honor, así como a emplear todos sus conocimientos en favor del bien común, para fomentar y respetar en todo momento los valores y principios de esta institución a la cual usted se ha adherido. Si así lo hace, que la sociedad y el Instituto Iberoamericano de Desarrollo de Derechos Humanos y Ciencias Jurídicas, así como a la sociedad, se lo reconozcan en su favor. Y si no lo hiciera, que así también se lo demanden. Es por el señor doctor. Muchas gracias, excelentísima directora. Excelentísimo doctor, segundo instructor, proceda a clausurar los trabajos de este honorable claustro doctoral. Con su venia, excelentísimo gran doctor rector. Siendo las trece horas con cuarenta y tres minutos del día miércoles veintiséis de mayo del dos mil veintiuno, encontrándonos en el punto geométrico acordado, me permito dar por terminado los trabajos del acto protocolario de investidores del doctor Honoris Causa a favor del teniente Manuel Guzmán García. Enhorabuena, muchas gracias. 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 Agradecemos infinitamente la asistencia de cada uno de ustedes a este acto protocolario de investidura del doctor Honoris Causa a favor del teniente Manuel Guzmán García. Gracias. Gracias por el teniente Manuel Guzmán, por el bien de la humanidad teniente, honor y justicia en el ejercicio de sus labores. Gracias. 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 ¿Qué bueno que así sea? Porque es una capacidad probada la que ha demostrado en la vida. Yo debería entrañar lo mismo el doctor doctor Gutiérrez Yañez que rompiendo el protocolo en esta ocasión no recibiera yo el honoris pausa. Sino que lo recibiera yo el honoris pausa. Sino que lo recibiera yo el honoris pausa. Sino que lo recibiera yo el honoris pausa. ¿Por qué? Porque en ese trabajo del ejército, de las policías, de la munición pública, se le restó mucho tiempo a su atención. ¿Por qué? A nuestras propias hijas. Las propias hijas. Las vimos hacer, pero no las vimos crecer porque estamos en esa dinámica del trabajo, del desarrollo personal que muchas veces se confunde porque cambiamos unas cosas por otras más valiosas. Pero así es el trabajo para quien le puede. Así es el trabajo. Entonces ahora, pues es una responsabilidad más porque hablar de derechos humanos no es un asunto menor. De verdad que es un asunto muy complicado porque convergen muchos valores, muchos puntos de vista. En estos tres años sin fracción, el trabajo permanente para promover la cultura del respeto a los derechos humanos, nos hemos encontrado con muchas situaciones. Unos que creen, unos que comprenden, otros que reducen su impresión, otros que demeritan. Pero hemos sido valibles y hemos estado, que hemos sido persistentes, acompañados de este gran esfuerzo con hombres y mujeres que han puesto todos sus esfuerzos, todos sus capacidades, todos sus capacidades, todos sus maestros para poder llevar ese mensaje de respeto a la cultura de derechos humanos. Dice, que cuando Dios no ha dado la cultura de derechos humanos, hasta los diez años, seamos sus padres, hasta los veinte sus maestros y hasta la eternidad sus amigos. Hasta los veinte, hasta los veinte, hasta los veinte que nos respeten, y hasta el infinito que nos admite. Tenemos que consolidar esfuerzos para formar una generación o generaciones nuevas, más rigurosos, más capacitados, hasta los preparados, hasta los preparados, que nos puedan suplir, ante ese universo de grandes necesidades que ya podían estar viviendo. La pobreza, el hambre, la pobreza, la inseguridad, todos se han disfuncionado. Estamos inmersos en una sociedad cada día más diferente, cada día más distante. Es por eso que tenemos que trabajar muy fuerte entre uno mismo. Cuando se les pregunta a las personas, ¿a qué? ¿a qué persona queremos que más? Referimos a nuestro entorno ingeniero. Pero yo creo que la respuesta correcta es a uno mismo, porque creemos que uno mismo podrá creer por los demás. Y aquí se trata de tener esa solidez de los principios. Pero sobre todo, conservar algo que se llama ética. La ética es el cantador o valor. De verdad, ética sin ética significa que no tiene la función de lo que está viviendo. Y qué bueno que a muchas personas se nos presenta la oportunidad de prepararnos. Yo no creí en cualquier lugar, pero fue la insistencia de mi madre para satisfacer ese gusto que tenía mi madre en la colección militar, la que prácticamente me obligó a ir a expulsar esa gran responsabilidad. Recuerdo yo que cuando le dije que yo no tenía nada que estar haciendo ahí, fue por todo lo que sucede en la colección militar. Ella me dijo que si yo me salía me olvidara de Oaxaca, me olvidara de ella, porque simplemente no iba a permitir contar con un hijo comando. Y ahí estuvimos, y ahí terminamos esa composición. Cuando la terminamos y empezamos a evolucionar y a trabajar en el ejercicio de esas funciones, se muere el cuerpo. En el ejercicio de esas funciones, se muere el cuerpo y se muere el cuerpo. Incursionamos otros temas, incursionamos en otras áreas. Siempre buscando ser el cuerpo del espejo de misistas en estos casos. Todos están abiertos y saliendo a las caras. Pero lo importante de este doctorado es que no viene a satisfacer un hijo. Lo conducté muchas veces por una gran amiga, una extrañable amiga, doctora de nivel. Y le preguntaba ella a mi mujer, doctora, ¿será conveniente recibirlo a misa o lo recibimos posteriormente? Ella me dijo que era el momento exacto de poderlo recibir. Por eso hicimos un paréntesis en todas esas actividades que estamos organizando políticamente para poder tener este espacio de nosotros, este tal espacio íntimo entre nuestros amigos. Y aquí están mis amigos, mis amigos. La gente de la escuela tengo un sorpresa por bastantes motivos. Pero hay referentes que me vieron que motivan. Hay hombres y mujeres que a cada momento nos sirven de impulsos porque recibimos siempre un mensaje, recibimos siempre una palabra de ánimo o recibimos mucho esa confianza de querer, de amar, de impulsar, de reconocer, de muchas cosas. Entonces yo creo que lo que hoy se consolidó es precisamente ese gran esfuerzo que se ha venido realizando. Y le agradezco mucho a todos los doctores que lo acompañan y a todos los doctores que lo acompañan y a todos los doctores que lo acompañan en el sector público de educación pública en materia de seguridad. La cual la gente se haya beneficiado. Lo que sí puedo asegurar es que salvamos a muchísimas personas. A muchísimas. A muchísimas. Hoy en día, después de toda esa actividad de materia de seguridad, caminamos en la calle sin nadie que nos cuide, sin valuras, sin nada de eso, porque tenemos la conciencia limpia. Aunque dicen por ahí que cuando uno dice que tenemos la conciencia limpia siento mala memoria. Pero me siento limpio, me siento con una conciencia tranquila y eso va a empezar a trabajar mucho más. Ahora ya más comprometidos con los derechos humanos que son el impulso que estamos generando ahorita. El orden, la seguridad, el respeto mutuo, la zona convivencia. Llevar el mensaje de paz, llevar el mensaje de la prevención. O alivarnos con instituciones y con organizaciones de verdad muy valiosas. Muy al juicio, muy solidaria. Y es ahí donde yo creo que las personas que están con nosotros participando deben tomar referencias. Todos cumplimos años hasta arriba. Nadie, nadie. Nadie. Y qué bueno irnos cumpliendo con satisfacciones, pero también qué bueno ir generando esa dedicación de poder decir a otros padres, aquí estamos. Aquí estamos. Desde luego que tenemos defectos porque no nos varían en el cielo bueno. Desde luego que tenemos defectos, pero podemos tener muchísimas más virtudes si podemos ordenar siempre esa palabra que se llama agradecimiento. Y que Dios no sea agradecido, como una mujer agradecida, yo creo que puede gustar de su dinero y de Dios. Entonces, muchas gracias por su presencia. Muchas gracias a todos ustedes y a los lectores. Y bueno, vamos a aprender ahora otra forma, otro reto más para poder llevar a cabo. Toda esa encomienda. que yo no sé, yo no sé, yo no sé, yo no sé, yo no sé la verdad, hasta ahora también a la colectivo. Y en dónde empieza la riqueza, no lo sé. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Entonces, ahí tenemos que caminar muy fuerte para poder seguir llevando esa cultura de paz y que tanto se ha generado, que tanto se ha generado en el interior de Guataca, a cada momento cuando se ha invitado, para destacarse y darse cuenta que si bien es cierto que somos un estado que está en el último de todo y en el primero de los cuatro, somos gente enorme. 16 días. Más de 2.500 años. Una orografía grecia. Donde la pobreza está allá en las comunidades y en donde están muriendo mujeres que compartan mal matados y niños que han vivido mal atendidas. Esa es la presencia, y ahí es donde tenemos que trabajar fuerte, que para eso sobran los niños. Para eso lo que se necesita es la voluntad. La voluntad de poderlo hacer, de poderlo conquistar, de poder ayudar, darle la mano al que lo necesita. Pero dárselo a la manera incondicional, sin nada a cambio. Eso es lo que se requiere. Eso es lo que se requiere. Y qué bueno que haya estimulaciones. Y qué bueno que todavía vivan las personas que tuvieron vida para que se percajen, para que se den cuenta cómo estamos haciendo las cosas que puedan sentir una satisfacción, una satisfacción de que deben sentirse contentos de haber parecido hijos, de haber dedicado hijos e hijas, porque en un momento dado, estando en ella, en mi caso, porque nos sentimos muchísimo muy orgullosos de ella. Una mujer que, antes de aprender a leer, a que se le va a contar, a que se le va a contar, a que se le va a contar. A los seis, siete años, se andaba vendiendo planta, oro, paleta, por su familia, se dedicaba, y se encuentra con un hombre mayor, y por su familia, que se le va a contar. Entonces, estamos muy agradecidos por ser el doctor, y además, muy orgullosos. Entonces, muchas gracias por su presencia, muy agradecidos por estar con todos en esta, tan importante, gracias. Muchísimas gracias al doctor Manuel González García, por aquello que ha estado. Muchas gracias a todos los presentes, gracias a los doctora Claudia, gracias a todos los medios de comunicación, y demás cosas que se encuentren con nosotros. Estamos concluyendo este nuevo evento, estamos despedidos. Muy buenas tardes. Vamos a hacer una fotografía.